Vamos a ir al primero de los informes que tienen que ver con el traspaso de mando y esta tristeza que nos agarra cada vez que escuchamos a los medios hegemónicos hablar del presidente electo. Vamos al informe. El traspaso de mando. Los medios hegemónicos atacan a la presidenta y victimizan a Macri. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Macri ya está cansado de poner la otra mejilla. Y Cristina dijo en el texto de su carta cerró con otra frase que quedará para el recuerdo hizo mención a un gesto de cordialidad para Macri plantó canteros amarillos, el color preferido del presidente electo. Cuando hablamos de colores de flores, ellas saben que el amarillo es de fresio. Cuando hablamos de colores de flores, ellas saben que el amarillo es de fresio. ¿Qué es lo primero que tenés para decir, Ari, sobre eso? Bueno, esto es claro, es la conducta clara de una manipuladora. ¿No? Dice que Macri le gritó. Es realmente en algún punto digno de lástima. ¿Quién ya no quiere ir a la Casa de Gobierno? Los atributos los entregará la Corte Suprema. No es un buen comienzo de gestión. Me parece que sería una equivocación grandísima si ya hay un acuerdo que sea el presidente de la Corte quien entregue los atributos del mando. Acá no hay acefalía de poder. El poder no está ejercido en la actualidad por el presidente de la Corte, gracias a Dios, porque además no le corresponde. Que haya tenido deseos en algún momento el presidente de la Corte de tener ese poder o de ejercer ese poder. Pero acá, hasta el 10 de diciembre, hasta el traspaso, hay una presidenta que está en funciones y plenamente en funciones y que no le ha gustado a muchos sectores de la oposición política ni mediática de la Argentina. Artículo 93 de la Constitución Nacional. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea. ¿Cómo es la transición? Muchas gracias. Muy bien, lo que dice la Constitución. Y voy a empezar leyendo y compartiendo con vos una carta abierta a la presidenta que se va y al presidente que viene. No sé cómo la va a juzgar la historia. Sí parece evidente que usted perdió una gran oportunidad de mejorar la calidad institucional en 2007, cuando asumió. Y que en cambio, se está yendo por la puerta de atrás. Lección triste que ha hecho la presidenta, porque me quiere salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica. Se está yendo por la puerta de atrás, con el legado de un país dividido y una impronta de resentimiento, odio y egocentrismo. No se puede ser la dueña, la reina, la única, todo el tiempo. Piensa si no valdría la pena correrse un poquito del centro de la escena y entregarle la banda y los atributos a su sucesor. Y ahora va una breve carta, también abierta, al presidente electo, Mauricio Macri. Su fuerza política ganó las elecciones y tiene todo el derecho a festejar y a soñar incluso en grande. Ojalá que la presidenta que se va recapacite y le entregue los atributos de mando para no negarle esa foto que cualquier jefe de Estado desearía. Sé que ahora mismo, más o menos un 70% lo estarían viendo. Más alto, más lindo, más efectivo y más justo incluso de lo que verdaderamente sería. Valoro además, señor presidente electo, que haya diferenciado la tarea que vino haciendo el periodismo crítico en los últimos años para poner límites a los abusos del poder y del autoritarismo. Bueno, me saqué un peso de encima. Bueno, me saqué un peso de encima. Se les nota la hilacha en todo. Cuando mandó finalmente el mensaje Macri ayer de que ellos iban a asumir de tal y cual manera empezaron a decir Pinedo, entre otros, que sabe algo de la Constitución, porque desde las cero horas del 10 Macri es presidente. La mirada del presidente es que el día 10 de diciembre él va a ser el presidente de la Nación a partir de las cero horas del 10 de diciembre. El presidente es presidente Macri desde el minuto 01 del día jueves. Ya en ese momento es presidente. La Constitución es muy clara. A partir de las cero horas del 10 de diciembre ya hay un nuevo presidente. Escribano Natalio Chegaray, escribano general del gobierno, gracias por atendernos. Cómo no, por favor. ¿Hasta qué hora tiene mandato, hasta qué hora y qué día tiene mandato Cristina Fernández de Kirchner? Hasta que Mauricio Macri no jure, no es presidente. La Constitución es muy clara. A partir de las cero horas del 10 de diciembre ya hay un nuevo presidente. Hasta que Mauricio Macri no jure, no es presidente. Cuando jura, cesa Cristina. Pero si el plazo vence a las 24 del día 10, como dice usted, habría un momento de 12 horas con dos presidentes. No, porque el presidente... Bueno, perdón, Ventura. Los plazos en el derecho argentino se cuentan por día. Por eso, vencen a las 24 horas. Los plazos vencen a las 24 horas del día. Claro, a las 24 horas del 9 vencen, no del 10. El Código Civil dice que los plazos se cuentan por 24 horas. Por lo tanto, la presidenta de la República es presidenta hasta las 12 de la noche. Pero como las partes, por su cuenta, deciden entregar a la URA, la asamblea se cita con el presidente electo y deciden que asume, desde ese momento no puede haber dos presidentes, ese es el otro. No es presidente ya, porque quiero desde las cero horas. Hay todo un mecanismo constitucional que hay que cumplir. Y Cristina no deja de ser presidenta a las cero horas, además, como están diciendo. Hasta que no le toma juramento. O la presidenta tiene una estrategia o tiene un problema emocional grave en estos días con el traspaso de mando. El problema emocional, no sé de dónde sale. Reciente escuchaba en la editorial me parecía acordar a Nelson Castro. Todo esto es demostrativo de todos los trastornos de conducta que Cristina Fernández de Kirchner de las conductas de una persona enferma, una mente enferma de poder, a la cual toda esta situación la pone en una circunstancia absolutamente desbordada. Vos decís que todos estos tweets tienen que ver con su trastorno de bipolaridad, ¿no? Más que eso, más que eso. Tiene un síndrome de atrofia frontal bilateral que aclera las conductas de las personas. No sé de dónde sale eso. Lo que está ocurriendo acá es una discusión que la verdad a mí no me parece muy relevante. La verdad que me parece que es una discusión no muy relevante y que de cara a todos los grandes problemas que tiene que enfrentar la Argentina ahora, que me parece que ya se están dando señales bastante preocupantes del último tiempo sobre la devaluación del tipo de cambio. Estar tan pendientes de si se hace en un lado o si se hace en el otro. ¿Qué sé yo? Me dan ganas de decir saquen una hoja a ver que le mandamos una carta aquí. Graciana Peña, por favor. Usted que de la Constitución sabe tanto que le da miedo a Pinedo, me dijeron. No, no. Aparte, yo comparto con la Presidenta que Pinedo es un caballero. Sí, señora, yo también. Mirá, a mí me parece dos cosas. El tema del horario es una discusión absurda, es un elemento penal. Hoy estuvimos con varios abogados charlándolo incluso en Twitter. Como todo es opinable, pero el escribano general es Che Garay. Así que debemos entender que es el que mejor sabe de todo esto porque esto es insólito. Yo nunca escuché una deliberación sobre a qué hora exacta empieza el mandato. Está claro que acá hay dos temas. Hay una manda constitucional que tiene que ver con la jura que se decha en el Congreso ante la Asamblea Legislativa. Después hay un tema de protocolo que lo que corresponde es que lo acuerden las partes. Y yo voy a ser honesta. Entiendo que el protocolo es importante. Ahora, me parece que es algo que las partes tienen que acordar. Pero lo que me preocupa es que yo creo que todo el mundo está diciendo que no se acuerda por voluntad de Cristina. Y a mí me parece que en realidad están usando el tema del bastón y el cambio de mando para disimular otras cosas. Te doy un ejemplo clarito. Estuvo Macri en el programa de Mirta Le Grand. La noticia del programa fue que había pensado que le entregara el mando el presidente de la Corte Suprema. La verdad es que la noticia de ese programa es que anunció que ganancias va a estar... Que Aguinaldo, el medio de Aguinaldo que se cobra ahora, va a estar alcanzado por ganancias. Pero el titular no es no cumple la promesa electoral o por lo que sea, diga, que echen la culpa a la pesada herencia. Pero la noticia es que el laburante va a encontrar que su Aguinaldo va a estar alcanzado por ganancias. No el tema de la entrega. La verdad es que lo que manda la Constitución es la jura. Y a mí me parece que lo demás es claramente una construcción mediática para disimular las cosas que sí sabemos. Y doy otro ejemplo. El FMI ya sabe cuál es el plan económico que va a aplicar Prat-Gay. Nosotros no. Quieren otra. Digo, cosas que están pasando hoy. Hablan de blindaje. Yo leí en un diario de Santa Fe una declaración de Prat-Gay hablando que va a buscar un blindaje. Ya sabemos cómo termina el blindaje. Ni hablar de la mano de alguien que ya estuvo una vez en un megacanje y un blindaje que se llama Federico Stusenegger y en este momento hay un sector importante presionando para que renuncie y esto seguro lo vamos a hablar después el presidente del Banco Central. Es decir, estamos frente a un panorama económico que realmente me parece que es mucha más noticia que una cosa que deberían acordar las partes en ser razonables y cumplir la manda a la Constitución. Lo otro es un protocolo que se acuerda por las partes. Yo no escuché que nadie dijera que las asunciones ni de Néstor ni de Cristina fueran inconstitucionales porque se hicieron en el Congreso. La verdad que me parecen estos operativos de enorme distracción que pretende tapar otras cosas y no menor y esto lo voy a decir a título personal yo esperaría que tratándose de una presidenta saliente un gesto de cortesía de alguien que no tuvo ningún inconveniente en decir alguna vez que para ser presidente estaba dispuesto a tirarlos del tren. Me parece que la revolución de la alegría debería venir con alegría y con un poquito de coherencia y también saber aplicar los buenos modales que tanto hacen publicidad y tan poquito ejercen porque la verdad que lo que hemos visto estos días ha sido un destrato absoluto y aparte una cosa muy absurda la discusión la están dando los periodistas o sea Mauricio Macri tira dos cosas y es como un disparador para que empiecen a hablar yo me voy a raro opinar de las elucubraciones sobre el lenguaje corporal el color yo lo único pensaba si el amarillo si el amarillo es el color del desprecio entonces debemos entender que los votantes del pro son despreciados por los globos amarillos digo puestos a analizar todos somos Nostradamus encontramos encontramos una incoherencia y le damos el significado que queremos me parece que lo importante no es lo que pasa el 10 que no deja de tener su importancia institucional lo importante es lo que pasa el 11 el 12 hacia donde vamos que va a pasar con los precios que va a pasar con la economía que va a pasar con un montón de interrogantes que tenemos porque además hay que reconocer una cosa es muy distinto el discurso de campaña que tuvo Cambiemos incluso en su estructura política que se presentaba como una alianza con sectores radicalismo y la estructura de gobierno y los proyectos de gobierno hoy el radicalismo es un socio marginal de hecho ni siquiera está pero además y esto me parece que no es menor están empezando a desdecir el camino de los proyectos que anunciaban en campaña y mi pregunta es cuando ellos decían que iban a mantener las cosas buenas ¿cuándo empiezan a desdecirse eso? ¿van a desdecirse eso? porque hay cosas que creo que todos vamos a salir a defender yo en lo personal y sé que vamos a hablar seguramente de esto estoy muy preocupado por una cosa que yo tengo un compromiso personal que es la ley de servicios de comunicación audiovisual entonces me preocupa cuando veo que están pensando estrategias jurídicas para que esa ley no se aplique realmente está preparando una frase que si decíamos lo que íbamos a hacer no nos votaba nadie ¿se acuerdan? Camilo García usted que conduce por ahí se tiene que enfrentar a estas cosas todos los días cambios de marcha operaciones algo así algo así puede ser a ver yo estaba pensando el puesto de un presidente una persona que tiene mínima vocación de servicio creo que debe ser el lugar de mayor trascendencia que a una persona le pueda tocar en suerte digo alguien que quiere ayudar es una suerte de bendición y es como llegar a la bendición con el inconveniente de que no te gusta el lugar donde lo van a hacer y en realidad no querés estar en ese lugar que es el que marca la constitución porque tenés miedo que alguien te abuchee digamos con todas las cosas que un presidente debiera tener en su cabeza así para resolver para hacer la vida mejor de los argentinos digo estar preocupado tanto como si fuera un capricho y además si nos retrotraemos al génesis de este pequeño conflicto ya hecho una bola de nieve porque no podía durar más de dos días esto es un tweet que tira Mauricio Macri diciendo mostrando la banda presidencial y el cetro el bastón de mando de Payarols diciendo no veo la hora que Cristina me entregue esto en la Casa Rosada había tirado un tweet algo así entonces es como querer en vez de hacer dos cuadras para atrás y reconocer que te equivocaste de la sede donde se hace esa ceremonia es como querer dar la vuelta al mundo yendo para adelante en vez de volver dos cuadras para atrás es muy difícil para alguien admitir me equivoqué con eso y seguir con lo importante y además otra cosa que leía esta mañana de Cristina que ella estaba realmente muy enojada por un llamado que recibió de Mauricio Macri rayando la violencia de género con un tono imperativo prepotente faltándole respeto y en un momento Cristina bajándole un poco a Jan y diciéndole no se olvide que más allá de las investiduras usted es un hombre y yo soy una mujer y no me parece la forma en la que me está hablando porque yo ni trabajo para usted ni me debo a usted o sea una serie de alarmas que no tendrían que sonar en este momento es como si un auto de carrera está a punto de salir su carrera pero en realidad ya cuando arranca está como saliendo para los costados o sea es muy importante la misión yo le quiero decir a Mauricio Macri si él está mirando el programa o si alguna vez lo ve o alguien le cuenta que el trabajo que el señor eligió el trabajo que Mauricio Macri eligió es el trabajo más importante que le puede tocar a una persona en el mundo ser el presidente de su país con lo cual Dios lo bendiga ojalá que tenga la iluminación la lucidez que se sepa realmente agraciado por la vida de estar un poco más allá de todo esto y trascender la pequeñez de que si es en el congreso y me van a chiflar o si es a puertas cerradas porque tengo que hacer cosas a espaldas del pueblo no tiene nada que ver Mauricio no tiene nada que ver señor es una bendición la misión que usted tiene pongamos atención en eso porque usted tiene por delante una enorme cantidad de responsabilidades y decisiones que tomar que van a necesitar que usted esté a gusto con usted que usted esté en su corazón que usted sepa que tiene en su vida en sus manos la vida de mucha gente la suerte de mucha gente y el destino de un país si clarísimo digamos en honor a la verdad también que el lugar ha sido el salón blanco o el congreso según los momentos los últimos tres cambios de mando han sido en el congreso pero es lo que justamente no está establecido artículo 93 es simplemente el juramento asamblea la jura y ante la asamblea y ante el vicepresidente exactamente yo entiendo a quienes sostienen que el tema de protocolo tiene una importancia institucional pero precisamente me parece que ahí se podría lograr un acuerdo pero para que haya un acuerdo tiene que haber buena fe si vos estás negociando un acuerdo me parece que salir a orden a decir cosas que de alguna manera afectan la posibilidad de hacer un acuerdo es lo contrario y me da la sensación que no quieren un acuerdo y también me da la sensación esto con de que están tapando con este tema otras cosas realmente yo no puedo creer las cosas que se están viendo digo yo veía cuando venía para acá el noticiero lo que está pasando con la cámara de las empresas farmacéuticas con las uvas esas son las cosas que están pasando lo otro son cotilleos de pasillo de decor de palacio una cosa que no tiene sentido la realidad y yo comparto con Camilo yo no voté a Mauricio Macri no me gusta su proyecto político ahora necesitamos que lo haga lo mejor posible y si voy a decir otra cosa me preocupa algo que se está diciendo en estas horas que tiene que ver con ese proyecto político que están hablando de quitarle las ideologías a la política externa a la política y yo siempre he sostenido como han dicho muchos cuando vos hablas de quitarle la ideología lo que estás tratando de decir es que no vas a llevar adelante una ideología de derecha la vas a llevar sin mencionarla que se está la vida de la vida de la vida Gracias.